El escenario que nosotros tenemos este año fue un año realmente de logros y concreciones. Logramos renovar nuevamente por 10 años los convenios con el INTA de asistencia técnica y de la instalación de la planta industrial dentro del Parque de Innovación Tecnológica INTA Castelar. Hay que recordar que SKC es la única empresa en el país que está radicada dentro de un centro de investigación. Eso no solamente implica una radicación de la empresa sino los convenios que se hicieron a partir de ahí de asistencia técnica por el medio del cual todas las etapas de producción de los inoculantes son supervisadas no solamente por el control interno de la empresa sino también por un organismo oficial. Es la única marca que le da al productor una doble garantía, una privada y una oficial. Eso es una característica única y distintiva de SKC. Por otro lado se ampliaron también otros convenios con el INTA. Estamos trabajando cada año más. Hicimos también un convenio por un lado de responsabilidad social empresaria por el medio del cual SKC aporta fondos para que el INTA a través de la Fundación Argen INTA promueva el desarrollo de futuros profesionales, estudiantes de avanzada en las carreras universitarias, agronomía, veterinario o biología puedan especializarse en el centro de investigación y eso lo hace junto con aporte de privados. Y SKC colabora de esta forma. Es una forma de retribución que la empresa, SKC, hace a la sociedad, a la formación de futuros estudiantes. Y después también se firmó un convenio, digamos, de confidencialidad para un desarrollo de una tecnología molecular genética realmente novedosa en el área de microbiología agrícola que, bueno, por ahora no podemos dar más detalles pero que realmente va a ser una tecnología promisoria y realmente muy interesante.